Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Mateo 4.6 Una feliz semana para cada una de mis amigas y amigos que me acompañan a esa hora en la matinal de Mujer a Mujer. Qué bendición es saber que el Señor nos regala una nueva semana y de esa manera juntos caminar de su mano. Hoy están de cumpleaños dos personas muy especiales. Una de ellas es Dice en Panamá, así que bendiciones para ella. Que pase un lindo día al lado de su familia. Recuerda que eres la hija consentida de Dios. Saludos de su prima Betsy Delgado, que la quiere mucho desde Italia. Y hay una familia colombiana que hoy está de fiesta porque ya que una de sus integrantes está de 15 años. Ella es Marigerani Gamboa, en la ciudad de Bucaramanga. Así que Marigerani, recuerda que eres un milagro de Dios y que siempre debes vivir para Él. Recuerda que tienes una familia que te ama muchísimo, que hoy estarán acompañándote y se sienten muy orgullosos de ti. Así que saludos y abrazos de parte de tus papitos y de tus hermanitas. La meditación para hoy trae como título Vi al Ángel de Jehová. Y viene por parte de María Terrones desde Perú. Entonces tenía 18 años. Una tarde sentí fuertes puntadas a la altura del pulmón izquierdo. Los dolores se hacían cada vez más fuertes hasta tornarse insoportables, casi sin poder respirar. Fui llevada de urgencia al hospital. Los estudios dieron como resultado una pleuritis severa y debía ser intervenida. A pesar de estar conectada al oxígeno, no podía respirar y empecé a desesperarme. Los médicos se reunieron en junta de emergencia y decidieron colocarme una sonda por la garganta para conducir el oxígeno en mis pulmones. De inmediato se preparó el quirófano. La situación se estaba descontrolando y el pronóstico era sumamente reservado. Mis padres se unieron en oración ferviente. Instantes después llegó nuestro pastor para ungirme. Mi madre se acercó y visiblemente quebrada me dijo que me pusiera en las manos de Dios. Traspasada de dolor, percibí que se estaba despidiendo. En ese momento pasaron por mi mente muchas promesas de Dios y oraciones contestadas. Recordé los milagros que conocía, pero sentí que yo estaba fuera de esas mercedes porque ya no me llegaba el oxígeno a los pulmones. De pronto, mientras todos luchaban por restablecer mis signos vitales, llegó una doctora de tez blanca y cabello ondulado y vio cómo me retorcía desesperada por conseguir oxígeno y respirar. Puso su mano en mi cabeza y me dijo, tranquila, confía en Dios, todo va a estar bien. Su toque, la profundidad de su mirada, la seguridad con que me tranquilizó y su dulce voz fueron una inyección de vida instantánea. De pronto, absorbí una aboconada de aire y empecé a respirar sin dificultad. Sorprendidos, los médicos me hicieron nuevos estudios y se produjo el milagro. Mis pulmones estaban mejor. Pregunté por la doctora para agradecerle y abrazarla, pero me dijeron que no había ninguna doctora con esas características. Entonces, comprendí que había sido un ángel del Señor que había venido en respuesta a nuestras plegarias. Ese milagro marcó mi vida. Desde ese día decidí vivir por y para Dios, lo que me hace comprometida junto a mi esposo en el santo ministerio. El Señor sigue obrando día a día milagros en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Si clamamos a Él, si siempre estamos de su mano. Así que no nos soltemos y recordemos que el Señor siempre manda a sus ángeles para que cuiden de nosotros. Que Dios se bendiga. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!